¿Cómo ha sido ser madre para ti? Voy a llorar, voy a llorar Emocionémonos ¿Cómo ha sido a propósito de la maternidad la maternidad para ti? ¿Cómo la has vivido? ¿Te la esperabas? ¿Fue planeada? No, la verdad va a ser súper cursi lo que voy a decir pero yo creo que es un desde que fui mamá experimenté un sentimiento que nunca pensé que iba a vivir en la vida porque es un amor tan especial como raro de hecho hoy día lo hablaba con mi peluquero y le decía tú cachai que uno se puede pelear con todo el mundo pero como que los hijos se pueden enojar contigo pero uno los sigue amando igual aunque uno en su minuto los odie cachai como que uno igual tenga rabia y eso pero los hijos son una cosa especial en la vida por lo menos de yo de mi mamá yo en mi vida y yo nunca pensé que iba a tener hijos como que no no estaba en mi radar cuando quedé embarazada que iba a tener ni menos una hija como que no no estaba como en mi vida ya era bastante mayor tenía 32 años y en esa época ya me molestaban porque ahora ya como que ya no importa tanto ya no es tema pero en esa época ya todo el mundo me molestaba como ay te dejo el tren como que acá pero la verdad como que no no era tema para mí y conocí a Andrés y al poco tiempo de caminar junto llegó esta noticia de que está embarazada y gracias a él que fue tan maduro porque como que yo igual colapsé un poco porque no te lo esperaba no me lo esperaba no digo que para el hombre no sea lo mismo pero finalmente la que vive ese proceso cachai es la mujer hay un tema hormonal que te que te revoluciona la hormona te revoluciona todo entonces como que la primera impresión como fue como súper fuerte pero después agradezco tanto haberlo tenido a él porque como que me calmó y me di cuenta que era lo mejor que me podía haber pasado que la vida como que la vida no se acababa y yo como que en ese minuto dije no voy a poder salir no voy a poder trabajar no voy a poder hacer esto y soy súper honesta y lo digo porque quizás mucha gente lo piensa y también como que estamos todo el rato como idealizando este mundo de ser mamá que sí es maravilloso todo lo malo se compensa con la sonrisa de un hijo sí con que el hijo te diga te amo sí pero tiene momentos oscuros y el quedar embarazada sin esperarlo sin duda fue para mí como una noticia choqueante choqueante digo por decirlo de una bonita manera fue choqueante